Three. Love, ice, building, car, park, plane, tree, arriba el ocho, donde esta el ocho niña? Aquí. Vale. Toilet, box, 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 back. Vamos de nuevo. Love, ice, building, car, park, plane, tree, toilet, box, box, back. Ahora yo te voy a decir la primera letra y te voy a completar. No, no, pon el dedo. Yo te voy a decir la primera letra. Love, ice, building, car, park, plane, plane, tree, toilet, box, box, box. Ahora las tuyas, las que hiciste allá. La primera es love, ice, building, car, park, plane, tree, toilet, box, box. Bueno chicos, aquí sabéis ya la primera es amor, ojos, edificio, coche, parque, avión, árbol o flor, bueno es una flor árbol, baño para echarla, para hacer sus necesidades biológicas, caja y un bolso. Thank you for your time, have a good day. Gracias por vuestro tiempo y... ¿Quieres decir algo, Yache? Suscribiros al canal. Vale. Y darle muchos besitos. Mua. Vale.